Con la participación de la diputada de la Asamblea Nacional Tania Díaz y destacados periodistas regionales en un ambiente de propuestas se desarrolló la décima mesa de comunicación por la paz donde se abordaron temas como la ética periodística y el equilibrio informativo estos encuentros recorrerán los 21 municipios del estado Creo, me atrevo a decir que es el estado que va a la vanguardia de estos encuentros por la paz y la vida que son una propuesta prioritaria, bandera del actual presidente Nicolás Maduro Vinimos a este encuentro con muchas expectativas y también en el propósito de defender el significado de ese llamado que ha hecho el presidente y el esfuerzo que están haciendo ustedes acá La directora de comunicación e información del Ejecutivo Regional, Vanessa Maita destacó que la actividad marcó la voluntad política y humana que se tiene para continuar con estos encuentros que permiten dialogar y convivir de una manera respetuosa entre todos y todas Entonces nos llamó muchísimo la atención que los medios o los trabajadores de los medios de comunicación hicieran ese exhorto al Colegio Nacional de Periodistas y nosotros desde el gobierno bolivariano también lo hacemos porque sentimos que para tú pedir tienes que dar Entonces el Colegio Nacional de Periodistas no ha dado nada, nada por reivindicar y por hacer justicia social a nuestro gremio, a nuestros periodistas